Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. A ver, lo que va saliendo de la cocina de las series, es como que se empiezan a escuchar sobre proyectos nuevos, y bueno, por ejemplo, una de las cosas que me enteré, fue una serie que se está planeando al sur del infierno, se llama, South of Hell. ¿Cómo sería eso? Los creadores de actividad paranormal... Es como ver a Sategui acá, ponle a ver, son a sur del infierno, bien. Los creadores de actividad paranormal, Dexter, Hostel y Hemlock Group... ¿Son los mismos? No, por eso digo, son varios creadores, se unen para hacer una serie, una serie de terror, de una cazadora de demonios, en medio de hacer recompensas, pero cazadora de demonios, que está poseída, y que está poseída por un demonio que se llama Vigail. Ah, Vigail, Vigail, que era independiente, ¿se acuerdan? Ah, sí, eso te digo yo. Que este demonio se alimenta, digamos, de los exorcismos que realiza ella y su hermano. Mirá que interesante todo eso. Y lo curioso es que es una serie que está hecha por un canal que se llama WE, que sería algo así como Women's Entertainment. Ok. Es la rama femenina del canal AMC, este canal que produce Breaking Bad, por ejemplo. Es una rama femenina, sería como el partido... El más, sería las rojas. Es un canal paralelo, dedicado al público femenino. Qué lindo. Y están haciendo esta serie de terror así, con todos esos creativos juntos, que va por ese lado. Ajá. O sea, se juntan todas personas que muestran mucha sangre en sus películas. Se juntan mucha, sí. Mucha sangre y la van a mostrar en una serie que se va a llamar El Infierno en el Sur. Claro, algo así. Claro. Bueno, otra cosa que se escuchó bastante esta semana fue que Game of Thrones está buscando un nuevo lugar para filmar. ¿Por qué? ¿Dónde suelen filmar? Escocia. Filman en Escocia. Matanza. No, Escocia. Filman en Escocia, en el Reino Unido. ¡Qué lindo! Algunas escenas en Estados Unidos. Las escenas de hielo se filman en Noruega o en Nueva Zelanda y de todo. Ajá. Y esta vez... Fluja producción tiene. Claro. Pero, ¿qué pasó? ¿Se pudrió con algo? No, no. Aparentemente necesitan un nuevo reino a aparecer y están buscando lugares en España. Así que están buscando por ese lado, digamos, otro tipo de exotismo en los paisajes. Se ve. Bien, o sea, Game of Thrones, que es una serie exitosa en España, filmarían allá. ¿Por qué no un mar del plata? ¿En España qué parte? ¿Lo dijo ya? Y están buscando justamente en qué lugar. Porque tienen lugares muy en España. Toledo, por ejemplo. Y seguramente. Granada, tal vez. Pues se ve que están buscando, digamos, determinados paisajes que correspondan con el Reino Este. Este es el Reino Nuevo. El Reino del Revés. Bien. Lindo comentario. Para la próxima, la quinta temporada sería, para el año que viene. Para la quinta temporada. ¿Cuándo vendríamos, sobre la quinta temporada? El año que viene, ¿no? Sí, sí, el año que viene, pero no... Tranca. La cuarta todavía está en proceso, está por terminar. Está terminando, creo que quedan dos o tres capítulos y estamos... Los domingos por... En familia en la casa de Carlitos, sí. Con papá, palito y chichisito. Bien. Bien, tercera pastillita, a ver. Tercera pastillita, bueno. Halt and Catch Fire. ¿Cómo? Halt and Catch Fire. Halt, a lo indio, ¿no? Halt. Halt, conté. Ah, no es... Sí, algo así como detenerse y que se prenda fuego, algo así. Sí. Es una serie, una miniserie en realidad de diez capítulos, que cuenta como los comienzos de la computación hogareña. Sí. Ah, ok, ok, ok. No, no, sigo, sigo, sigo. Está ambientada, digamos, en los comienzos de IBM, cuando, bueno, no sé si saben que cuando las computadoras todavía eran estos armatostes enormes y se empieza a pensar de pronto en tener una computadora de siete kilos, que en ese momento era algo súper portátil. Sí. Bueno, está ambientada en esa época y la novedad es que va a ser la primera serie en estrenarse en la red social Tumblr. ¿Tumblr? Ah, bueno. Está... Es como... Pero... Pero están estrenándose series por todos los... Por todos los... Netflix, Tumblr, bla, bla, bla... Ya es como que ya no hace falta ni siquiera un canal de televisión. Manaos va a sacar una serie de series. Sí, en algún momento. Dentro de poco. Vamos, Manaos. Sí, pero bueno. Perdón que interrumpa, Martín. Me dicen de producción que tenemos alguien que está llamando por las entradas de Gato Negro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿tu nombre? Lara, ¿qué tal? ¿Lara? Sí. ¿Cómo estás, Lara? ¿Bien? Bien, muy bien, escuchando el programa. ¿Edad de Lara? Veinticinco. Veinticinco. Qué lindo, ¿no? Lara, ¿qué está haciendo en este momento? Eh... Viendo el Facebook. Está viendo el Facebook y está escuchando el programa, asumo, porque si llamó, está escuchando el programa, ¿no? Claro, sí. ¿De dónde vive Lara? Lara, eh... Matadero. Si usted tuviese que comerse una papa frita, ¿de qué tipo de papa frita se comería? A ver, opciones. Opciones, sí. Rayada, la clásica, la que viene en tubo, ¿usted elija? Eh... La clásica. Bien. Es la clásica. Pero bien cocida. Si usted se tiene que poner una zapatilla... Me gusta mucho, ¿cómo está? ¿Cuál es la que se pone primero, la del pie derecho o la del pie izquierdo? La del pie izquierdo. Bien. Qué groso todo esto cuestionario. Lo tenías armado, ¿no? Sí. Lo estoy armando justamente en este instante preciso. Eh... ¿Tiene hermanos? Sí. Eh... Bueno, eh... Pregunta es muy... ¿Cuántos hermanos tiene? Uno. Uno. ¿Y cómo se llama ese hermano? Claudio. Claudio. Qué lindo, Claudio. Claudio, Lara. Creo que no se está mintiendo con los nombres. No. En realidad... Usted dice que es un oyente que quiere preservar su identidad. Sí, está bien. Y está llamando por las entradas de Gato Negro. ¿Para qué llamó, Lara? No, no. Para nada interesaba la llamada. Ah, llamaba porque tenía... Solo por llamar y si ganaba las entradas, las ganaba. Si de casualidad me las llevaba, todo bien. No, no. Se las vamos a dar con una pregunta. Con varias preguntas que le va a hacer ahora Matías a Letty. A ver, dígame. Sí. Cuando eras chica, Lara. Sí. ¿Jugabas a algún dibujito? ¿Hacías algún dibujito? Por ejemplo, Salormum. Por ejemplo. Sí. Por el poder del Prisma Lunar. ¿Y qué Sailor eras? Uy, no, me estás matando. ¿Sailor Júpiter, acaso? ¿Sailor Mercurio? No, no, era más de mirar cebollitas y esas cosas. ¿Qué personaje? Quiero saber el personaje que vos decías, yo en el cole voy a hacer este mañana. El colo de cebollitas. El colo. No el gordo bocha. El colo. No, no, el colo. Ni el rata ni gamusa. Bien. Listo. Esa pregunta quería saber. Bien, entonces le vamos a dar las entradas. Ya se ganó. Ya se ganó. Ya se las ganó las entradas. De gato negro para la función de mañana a las 23 horas. Perdón, y al colo, ¿qué le cantaban en el club? ¿Qué, boludo? Ahí está. Muy bien. Estaba en los nervios al aire. Estaba en los nervios al aire. Sí, sí. Estaba en los nervios al aire. Bueno, le agradecemos a Lara. Se lleva entradas para gato negro. Para gato negro mañana a la función de las 23 horas. En el cine. Esto es un cine muy lindo, así que puede comer, puede ir al cine gratis. Puede ir con alguien, puede invitar, puede ir con alguien, puede jugar un Luquitas Pusineri. Un Luquitas Pusineri. ¿Puede ser que usted se haya besado alguna vez en el cine? Exactamente. Llegó un momento de radio caliente. No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Nunca. Nunca se ha besado en el cine. No, no, no. ¿Ha cambiado una mano por ahí en el cine? No, al cine ver películas. Nada más. Estrictamente. Si usted hace el amor, lo hace muy cansada. No, ya, ya, basta. Con esto le agradecemos a Lara. Muchísimas gracias por haberse comunicado. Gracias a usted. Un saludo a Claudio. Muchas gracias. Le mando un saludo a Claudio e igualmente los está escuchando. Muy atento. Hasta luego, Claudio. Un beso grande. Chao, chicos. Qué lindos momentos que se han en Sin Subtítulos con Radio Caliente. Que la vamos a estar, que ya casi es una sección Radio Caliente. Tenemos proyectos de secciones más que en la legislatura, ¿no? Para mandar. Vamos a reformar el código penal, más o menos. Pero bueno, estamos con Martín. Disculpe que le entré conmigo. Pero Rodio cayó. Bueno, fue el momento justo. Perdón, ¿cómo lo sentiste, Lilo, que te desvirgó? Una chica, en este caso. Fue raro, pero estuvo bueno. Hacieron palmas, ¿no? Dos chicas hacen muchas palmas. No pueden. Hacen bien. Hay algo que falta ahí, pero... Moria decía que ella necesitaba la penetración. No, que tiene el síndrome de Tafal. De Gaber. Bien. Martín, por favor. A ver si podemos volver a su cauce. No es imposible. No, imposible. Sí. Bueno. Entonces Manao sacaba la serie. Bien. Bueno. Y estuve también viendo un poco los trailers que se fueron presentando de lo que se viene ahora en la temporada de San Agosto. y bueno, el canal de Warner CW allá en Estados Unidos... Sí. Estrenó, anticipó dos series nada más. Estuvieron cortitos. Bien. De una ya estuvimos hablando, Flash, la última vez. Sí. Ajá. Y la otra me llamó la atención porque es un caso curioso. No es la primera vez que pasa, pero es un caso curioso. Es una adaptación a sitcom americana de una telenovela venezolana. No, qué lindo. ¿Cómo? Una adaptación a sitcom americana de una novela... O sea, un levántate... ¿Venezolana? Venezolana. O sea, algo de Venezuela en Estados Unidos. Claro. Muy raro, sí. Raro. Los petrodólares. ¿Cómo? ¿Y de qué va más o menos? Tipo, hablarán, dirán maldita lisiada, algo así. ¿Van a bajar un poco de ideología en contra de Chávez? Me pregunto. Vamos a ver. El tema es que... Se murió igual. Bueno. El chavismo, bueno. La serie que se llama Jane the Virgin. ¿Qué? Jane the Virgin se llama Trata de una chica. Que es virgen. Sí, que toda su vida como que le rompieron un poco con el tema de la virginidad. Y de golpe, por accidente, la ginecóloga la insemina. No. No. Perdón, perdón, perdón. No, perdón. ¿Cómo pasa por accidente que te insemina? No sé. ¿Entonces dices eso? ¿Fue un accidente? Bueno. ¿Te embaracé? Claro. ¿Y usted qué piensa? Por Dios. ¿Se llama María la protagonista? No, se llama Jane. Jane. Jane the Virgin. Evoca, ¿no? Al Espíritu Santo esta inseminación. Porque una virgen queda embarazada, ¿no? Plantea... En vez de cigüeña, de paloma, es una ginecóloga. Bien. O sea, esto ya había pasado ya cuando habían adaptado la telenovela colombiana a Betty la Fea. La habían transformado en una especie de Diablo Vista a la Moda. Sí, pero era muy buena. Fue simpática. Fue muy buena. Y aparte está en San Majaé que está. ¿Cómo está? Bueno. Nada. Sí, que era productora de la serie. Justamente está bajita. Sí, que era productora de la serie y también actuaba. Tenía un papel. Bien. Bueno, este es un caso similar en el que adaptan una telenovela venezolana que hay que ver cómo... Cómo resulta. ...cómo tratan el sistema, pero respetaron el hecho de que esté ambientada en la cultura latina. Sí. ¿Y cómo es esto? Y esto me hizo pensar un poco en la manera en la que los americanos están acostumbrados a tratar a la cultura latina dentro de sus series. A ver. Es un caso raro. Yo recuerdo que el primer caso que vi que me dolió, digamos, de cultura latina maltratada en la serie fue cuando empecé a ver series subtituladas en mi adolescencia. Una de las primeras que vi fue X-Files, Código X. Sí. Y había un capítulo que se llamaba, el título del capítulo era en español, se llamaba El mundo gira. Bien. Y bueno, como que tocaban el tema del chupacabras, ¿no? Claro, lindo. Claro, un misterio así muy... Jueba un poco con los mitos latinoamericanos. Qué lindo, chuparon a cabra, ¿no? Sí. Y jugaba con esos mitos y el protagonista se llamaba Soledad. Y yo pensaba, Doco, ¿no tienen un productor latino que les corrija eso o que... Que por esa época no estaba... Que un hombre no se puede llamar Soledad. Ah, que Soledad, un hombre se llamaba Soledad. Un hombre se llamaba Soledad. Claro. Bueno, existen, hay hombres que se llaman Soledad, pero no es el común. Pero no es algo común. ¿Quién se llama Soledad, Liro? Por favor. ¿Yo me llamo Soledad? Pero vos sos... No, no, no. ¿Qué era hasta lo que sabemos? ¿Me escuchás? A ver, mostrar. Por un hombre... No, bueno, tampoco tanto. Por un hombre... ¿Mi bisabuelo que se llamaba Soledad? Bueno. Es un casaislado. Es un casaislado. Que tú, bisabuelo, se llame... ¡No! Y aparte... No me entendés. Y aparte a nosotras no nos consta, Matías y a mí, que tú, bisabuelo, se llamaba Soledad. Voy a traer la partida de nacimiento, loco. Seguro la encontrás. Escuchame. Pero bueno, es algo... Todo lo que dijiste fueron pavadas. La verdad, teníamos que coincidir esta vez con Eduardo. Coincían, coincían. Bueno, Martín, la persona que se llamaba Soledad, era un hombre y bueno, y estaba metida en el mito del chupacabra. Del chupacabra. Del chupacabra. Bien, usted dice que es como una denostación de todo lo latino en la cultura estadounidense. Sí. ¿Por qué dice eso? Hay cada vez más latinos en Estados Unidos. Claro, dicen que son un 20% de la población y como que son un mercado grande, pero también... De repente, hace unos cienes de años, como que se quedó con una parte de Latinoamérica. Claro, ¿no? No, dijo... México. Che, me parece que esto es mío. Pero no era mío. Shh, cállese la boca. Venga. Y se lo quedaron. Pero, tranca. Bueno, ahora nos estamos conquistando culturalmente, tal vez, seguramente. Me imagino. Pero, de hecho, con esto que contás, recuerdo haber visto un capítulo de estos de los policiales de EXTEN, tipo CSA y algo de eso. Era muy gracioso. Tenían un ladrón que era argentino, pero tenía acento mexicano el ladrón de repente. Es algo que pasa muy común. Es que para ellos es como... Es todo lo mismo, ¿no? Bueno, como para nosotros también, y debemos ser sinceros... Los orientales. Los orientales. O sea, le decimos chino a todos los que tienen los ojos como alcancía, pero es injusto por parte nuestra, porque pueden ser taiwaneses, pueden ser japoneses. Claro. Pero le decimos chino... Me acuerdo el caso emblemático, bueno, emblemático no, que se supo de Darín, que lo habían llamado para... Para ser la primera vez en Washington, hombre llamas. Claro, pero para ser de narcotraficante... Como si, decía que no rechazó el papel porque no le convencía que el narco siempre tenía que ser latino. Lo estigmatizaba, ¿no? El latino como el narco, que es el caso de nuestra operadora, pero no es el caso de todos los latinos. Claro. Ni de las chilenas, que son casi latinas, recordemos. Los latinos, o si no, siempre son nazis para ellos, los argentinos, sobre todo. No, o dejaron venir a los nazis. Dejaron venir a los nazis. Que ellos hicieron cosas muy buenas en Europa. Bien, bien. No se olvide que en X-Men, Villagese. En Villagese tiene colinas. Tiene colinas. En X-Men, la última de X-Men. X-Men Origins. La anterior, claro. La anterior, bueno. Después está la de Wolverine, pero X-Men Origins... Sí, no lo tenés ahí para decir hoy y tirás eso, sos divino. No, no, pero es otra. Es la anterior. Claro, bueno. La anterior, la anterior, claro, claro. La anterior era esta. Exactamente. So. Ahí dicen que Villagese tiene montañas y demás. Y Villagese, ¿sabés por qué? Unos médanos. Se puede hacer zambogar. Claro. Otra vez que me causó un poco de impresión fue en la serie de Alias, que había una sub-trama donde la protagonista tenía una hermana que resultó ser argentina. Bien. Estaba interpretada por una actriz argentina. Sí. No me acuerdo el nombre, ahora es la protagonista de La Niña Santa. Sí, no, no recuerdo el nombre de ella. No recuerdo el nombre, pero bueno. Ella era, en la cuarta temporada de Alias, era la hermana de la protagonista. Bueno, y dentro de la trama, su personaje también era argentino. Había sido criada en Buenos Aires. Y la persona que la criaba, que también era argentina, era la actriz Sonia Braga. Y bueno, hablaba con un acento fuertemente brasilero. Sí. Claro. La hacían pasar por Argentina. Bueno, lo que más me impresionó... Bueno, pero a ella hay una cuestión de imbecilidad. Lo que más me impresionó fue peor. La imbecilidad fue en este aspecto. En un momento, cuando viaja para Argentina, primero te muestran un paneo de Plaza de Mayo. Sí. Y cuando hacen Zoom, es una feria donde hay un montón de... Perdón, María Alche, la protagonista de La Niña Santa. Ahí está, exactamente. María Alche. ¿Te desconcerté? Sí, no, me parece que no sé si esa es la otra. Ah, bueno, perfecto, listo. Julieta Silverberg tampoco. No, no. Bueno, me voy un rato, después vuelvo. Sí. Bueno, hacen paneo de Plaza de Mayo, así, vista aérea. Sí. Y cuando hacen Zoom, es una feria donde está llena de gente con sombreros mexicanos, haciendo tacos. O sea, sí, sí. Taco, churrasco, asado y hierba. Es todo lo mismo. Como la pregunta es la que está en internet, que es eso que toman los argentinos. Fá. Sí. Pero que toman como infusión y dicen que es droga. Es droga. Es droga, de verdad. Bueno, les mandamos un saludo. Bueno, toman en pipa, sí, algo así. Entonces toda esta estigmatización de lo estadounidense, de hermano mayor que tenemos allá. Y yo pensé que a esta altura ya, digamos, estar un poco curado de espanto, pero evidentemente con algunas series todavía sigue pasando. Me acuerdo el año pasado, en la serie Grimm. La de los cuentos de terror. La de los cuentos de terror, exactamente. Para la noche de Halloween, digamos, hicieron un capítulo de Día de los Muertos. Sí. En donde tomaron el mito del cuco. El cuco como un mito mexicano. La mitad del capítulo está hablado en español, bastante mal español, por cierto. Y bueno. Claro, pero bueno. Es el español de ellos. Claro, pero una cosa es, cuando el personaje es americano y habla un español forzado, es una cosa, pero te ponen actores a hablar español forzado. Y ya no es. Y te lo están haciendo pasar por mexicanos. Y vos si un mexicano no hablas así. Nosotros de este lado nos damos cuenta. Por ahí el chanqui promedio cuando está viendo la serie, no. Acá, no, perdón. Quería que cierres porque tengo un comentario hermoso acá para sumarle a la columna. Y quiere que lo diga. Una amiga Jimena, que está en Ecuador escuchándonos, pone, Esa novela se llamaba Juana la Virgen, por la que hacías referencia a la venezolana. Es una historia larga, pero el médico la confunde a Juana con otra que debía inseminar. ¿Cómo? Este verbo, ¿no? Inseminar. Inseminarse. Y por eso queda inseminada Juanita y Virgen, ¿no? E inseminada. Está bien, yo desconocía la novela original. Tenemos gente de toda la patria grande. Bien que aporte. Bien que aporte la gente. Bien. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? No sé, y me acordaba, bueno, así como para cerrar, el caso emblemático de, digamos, el de Harley en Lost. ¿De dónde es Harley? ¿De veraza? No, ¿cómo se llama Harley? Harley, de hecho, tiene apellido latino. Es Jorge... Jorge Tías. Jorge Tías o algo así. Es como el carniza. No me acuerdo el nombre del actor. No importa, pero era bastante latino así. Hugo Reyes. Sí, que era, bueno, también era latino y también lo mismo. El actor no habla un español muy fluido y a su personaje lo hacían muy latino. Claro. Hablar un español todo el tiempo. El apellido era muy... Hugo Reyes era como... Claro, era como... Jorge García se llamaba. Jorge García, ahí tenés, mirá. ¿Estamos por finalizado? ¿Estamos bien con esto? Sí, ya estamos. Volve la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nosotros vamos a escuchar un poquito más de... De music, de music, de music. Vamos con un tema de la película Wayne's World, que es una película de culto ya todo el mundo. La conoce con Mike Myers. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. El A rampa. Esp darf, al menos que la película van a partimos toda la película. El Ad rescue deOhio. Y otra vez. Estreo. O que te da Doofe. No te da vapor. Te do esto. E то, cuando te toca irle.